¡Papá, salí! ¡Papá, tu regalo es el Día del Padre, salí! ¡Sí, papá es un buen padre, salí, papá! ¡Si a mi medio siempre es real, papá, salí! ¡Démoslo, cuidado! ¡Vale la bulla! ¡No te vas, no estoy viendo televisión! ¿Y ustedes quiénes son, ah? Si son mis hijos... ¡Entren, entren! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Me vienen a dar regalos por el Día del Padre? ¡Sí, papá, tenis tu regalo! ¡Sí, papá, tenis tu regalo! ¡Sí, papá, tenis tu regalo! ¡Dale, dale, dale! No tengo mucho swing ahí, tranquilicen ¡Es como si nunca me hubieran visto ustedes! ¡Ah, si nunca me han visto! ¡Venís vos, que me traes de regalo, a ver! ¡Mira, papá! ¿Cómo es que te llamas vos? ¡Jefferson! ¿Y cómo es que te llamas a tu mamá? ¡Deña María! ¡No llámale a esos hijos! ¡Hola María y saliste vos! Mira, ¿cuánto tengo tiempo en donde no verte? ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Gracias ahorita por tu regalo! ¡Nunca te he dado, pero te quiero mucho, hijo mío! ¡Yo puedo, damos! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver el siguiente! ¿Qué me vas a regalar vos, chavalo? ¡Papá! Mira, no traigo nada aquí, pero ¡sálgase, sálgase! ¡Venga, venga, afuera! ¡Venga, venga! ¡Venga, rápido! ¿Cuál era la sorpresa, cuál era la sorpresa? ¡Esa era la sorpresa, eh! ¡Tú le metí una patada! ¿Dijo qué? ¡Es un pollo mío! ¡Sí, es suyo! ¡Es que mi mamá me dijo que la conoció en el elímpico! ¡Ahí saliste vos! ¿Cómo es que te llamas vos? ¡Geordi! ¡Geordi! Mira, ¿cómo es que se llamaba tu mamá? ¡La Marixa! ¡La Marixa! ¡Sí! Tenía un gran polvo, la Marixa! ¡Ahí saliste con uno de los caballos montados ahí! ¡Gracias, hijo! ¡Me saluda a tu mamá! ¡Me pasa el número! ¡Bueno, bueno! Mira, ahí disculpame si no he sido un buen padre, oíste! ¡Pero te vamos, hijo! ¡Bueno, bueno, papá! ¡El que sigue! ¿Cuál es el otro que sigue? ¡Rápido, hombre! ¡El que sigue! Yo, mire, le traje este iPhone último modelo. Último modelo, mire. Sí, mire. Si a usted le toca aquí y no enciende, es por fallas tecnológicas. Vos sos bien feito, así yo creo que vos no sos hijo mío. ¿Cómo es que se llamaba tu mamá? Virginia. ¿Virginia? Sí. ¿Algún día te visité yo? No. ¿Nunca, verdad? Desde que nací. Ay, hermanito lindo, yo creo que vos no sos mío. Que por eso fue que yo con tu mamá corté relaciones, oíste. ¿Este iPhone es mío? Sí, es suyo. Dale, pues, dale, jalando. Este chavos no es mío. ¡El último, hombre, que tengo que ir a ver el fútbol! A ver, ¿qué me trajiste, chavos? ¿Por qué tú me estás atrasando? Papá, es que yo no le traje nada. Yo le vengo a dar una noticia. Mmm, apurate, que nunca lo mantuve, nunca le di nada y todavía le estoy regalando tiempo. A ver, ¿qué me diste? Es que a mí me gustan los chocos, bananos. ¿Cómo? Chocos, bananos. A mí también. ¡Este sí, hijo mío! ¡Sí! Vamos a comer uno doble ahorita. Ay, triste que sea, mejor. Ay, Dios mío, nunca le di nada a mis hijos y me dieron regalo. Me siento alegre, feliz. Me gustaron y me dieron regalo. Soy buen padre. Ay, este que no se despierta. ¡Goyardo! ¿Qué pasó? Mira, ahí están un montón de chavalos, una marimba de cipotes afuera pegando gritos preguntando por vos. ¡Son mis hijos! ¡Me van a dar mi regalo! ¡Me van a dar mi regalo! ¡Se va a hacer realidad mis sueños! ¡Eh! ¡Son mis hijos! ¡Amor, son mis hijos! ¡Me van a dar mi regalo! ¡Me regalo! ¡Mi regalo, hijo mío! ¡Mi regalo! ¿Quién es el primero? ¡A ver mi regalo! Yo nunca le di nada, pero me van a dar regalo, ¿verdad? ¡Pero hablen! ¡Denme mi regalo! ¡Oye! ¡Denme mi regalo! ¡Estoy ansioso! ¡Nunca me han dado nada! Le damos el regalo a este video. ¡Démoselo! ¡Oye, bobby o estúpido pantalihuana! ¿Cuántas veces te llamé para que me pagara la colegiatura y me la pagaste? ¡Cinco llamadas te dicen todo el año y nunca me contestaste! ¿Y usted que dice mi mamá que solo se aprovechó de ella y me negó todavía? ¿Qué es eso? ¡Dicen mi mamá que usted se fue por los cigarros! ¿Dónde quedaba esa tabacalera que nunca volvió? ¡Y usted nunca me ha dado nada! ¡Nunca me ha recargado! ¡Yo ni siquiera lo conozco! ¡Casi equivoqué, hermano! ¡Yo no tengo hijos! ¡Se equivocaron de casa! ¡Mirá! ¡Se corre el viejo t***o! ¡No se puede! ¡No se lo que se merecen! ¡Y si vos dejás a tu hijo abandonado! ¡Ahí van a llevar también ellos a saliar todos y te tenés cuidado! ¡Usted siempre debe ser batido! ¡Y si no, bolsita de boli! ¡Si no te queda! ¡Ay que rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!